De los países de Latinoamérica, México es el país que más consume videojuegos. Es una nueva profesión, es una profesión que no existía hace muchos años, pero que hoy genera muchísimas, muchísimas ganancias. Fíjate. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. ¿Qué tal, José? Buenos días. Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles de tecnología. Hoy es miércoles 6, 6 de julio. 6 de julio. Ah, pues, hoy un saludo a todas las personas que van ya a su trabajo o a la escuela, ¿no? Porque estamos en vacaciones. Y hablando de vacaciones, si usted tiene ahí a sus hijos medios ociosos o que están todo el tiempo en los videojuegos, no los reprima tanto, digo, todo en exceso es malo, pero hay un número importante de jugadores profesionales ya en el mundo. Es decir, el gaming está creciendo en todo el mundo, pero principalmente en México. Ajá. De los países de Latinoamérica, México es el país que más consume videojuegos. Se llama eSports. Como juegos electrónicos de deportes. Ándale. Exactamente. Entonces, fíjate. En 2020, alrededor de 81 millones de mexicanos estuvieron interesados en el gaming, el cual representa un 63% de la población mexicana. Ajá. Dentro de este universo, el 52% de estas personas son hombres y el 48% mujeres. Esos son los datos así en estadísticas. ¿Qué es el gaming? Bueno, el gaming es una nueva profesión. Es una profesión que no existía hace muchos años, pero que hoy genera muchísimas, muchísimas ganancias. Fíjate. Te voy a decir de qué tamaño es la industria del videojuego en México nada más. O sea, fíjate de Estados Unidos y de Asia. Nada más en México. ¿Cuántos millones de dólares crees que está valuada? ¿En cuántos millones de dólares crees que está valuada la industria del gaming en México? A ver, ¿cuántos? A ver, un número de cuánto está valuada. La industria del gaming en México. A ver, yo creo que sí va a estar en los 500 millones de pesos. 1.200 millones de dólares. De dólares. 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares. Sí. Hacen unos concursos, por ejemplo, hace poquito hubo uno de Fortnite. Fortnite es un juego donde se reúnen 100 jugadores y se van eliminando durante el discurso de la partida y al final, pues, solamente uno gana. Jamil, por ejemplo, a Jamilito, ¿tú lo conoces? Sí, sí. ¿Cuántos años tiene Jamil? Tiene 8 o 9 años. 8 años. 9 años. Acaba de ser su piñata. Y él logra llegar a los últimos 8, 7, 5. Yo he jugado con él un par de veces. Yo pierdo en el 80 o en el 70. Pero él sí llega a... Ha ganado varias, pero bueno, él dice que ha ganado varias. Siempre está en el top 10. Y no lo dudo. No, en el top 10 eso sí, sin dudarlo. Por cierto, le mando un saludo y una felicitación porque ayer lo vacunaron y muy valiente. No lloró, no tuvieron que corretearlo, no tuvieron que amarrarlo. Simplemente llegaron, le pusieron su vacuna y se dejó vacunar. El hecho es que si usted tiene un niño gaming en casa, foméntelo de manera adecuada porque... O sea, hay que invertirle al niño. Claro, pues es que es como si al niño le guste el fútbol, pues le tienes que comprar unos buenos tenis de fútbol y una buena pelota. Bueno, acá es lo mismo, pero le tienes que comprar una buena compu o una buena consola porque los torneos que se hacen, hay premios de 30, 40, 50 mil dólares, un millón de dólares. ¡Wow! Yo estuve en enero en una cosa que se llama el Esports Arena de Las Vegas, que es de Kingston, es el HyperX Arena. Está, imagínate, un salón gigante con 50, 60 computadoras de gama alta y ahí se ponen a jugar y hacer streaming. El streaming es parte del gaming, transmite un jugador su partida a través de Twitch o de YouTube, preferentemente de Twitch, y las personas lo ven y aprenden técnicas de juego y le donan dinero. O sea, hay una industria, te digo, en México, pues de 1.200 millones de dólares. ¡Wow! Entonces, ¿qué necesita un niño para empezar a ser un niño o un joven o un adulto, no? Hay de todas las edades. Que se quiere dedicar a esto. ¿Qué necesita? Número uno, un internet de buena velocidad para evitar el lag, es decir, que se le trabe la compu. Eso se resuelve con unos decos, no tiene mucho problema. Una consola de videojuego o una computadora. De computadoras gaming hay dos, hay laptops y hay de escritorio. A mí me gustan más, yo prefiero las de escritorio, porque las de escritorio puedes ir aumentando la memoria RAM, cambiando la tarjeta de video, cambiando los procesadores. O sea, puedes irla modificando conforme tu presupuesto te lo permita o tus necesidades lo permitan. Y una laptop, pues no, cuando mucho le podrías poner más disco duro, más memoria RAM, y de ahí no pasa. No puedes modificar la tarjeta de video de una laptop de una manera sencilla, vamos. Nosotros en CompuDipod nos dimos a la tarea. Esa es otra, porque la escasez de las piezas. Tenía clientes que me decían, oye, necesito una compu, pero la quiero hoy. No, pues hoy no hay. O sea, hay una escasez de semiconductores, hay una escasez de toda la electrónica en todo el mundo. Entonces, lo que hicimos, empezamos a pedir piezas hace 15 o 20 días y ya nos llegaron y armamos una computadora. Vamos a armar CompuDipod, así, stream ready. Llegas, la prendes y empiezas a hacer transmisiones, streaming, broadcasting, gaming, diseños, renders, ingeniería, lo que quieras. Lo puedes hacer con una computadora que tenga una tarjeta de video, no sé, de 6, 8, 12 gigas, que tenga por lo menos 16, 32 gigas de RAM. Pero estas computadoras, pues no hay. O sea, no puedes ir al súper y comprarla. No son así. Son hechas bajo esquemas de necesidades que tiene cada quien. Y nosotros ahorita en CompuDipod aprovecho para poner mi gol. Sí. Es que, pues ahí tenemos. Les dejo mi WhatsApp por si quieren una. Es el 6677967719. O si simplemente tienen curiosidad de ver cómo es que se arman estas computadoras o cómo son los componentes, grabamos un video que también publicamos ayer, que si me mandan un WhatsApp les mando el link, en donde se ve la construcción de la computadora paso a paso. Desde que sacas todas las piezas de sus cajas y las ensamblas y las conectas y ves que funcionan. Eso lo hicimos ayer a manera, dos cosas. Una, para entretener un poquito al público que nos hace favor de seguirnos y escucharnos. Y otra, para que la gente vea cómo es que se armó una compu y a lo mejor ellos piden las piezas por cualquier plataforma y ellos pueden armar su propia computadora. Les repito, el último torneo que hubo de Fortnite en enero de 2022, el premio fue de 111 mil 300 dólares. 111 mil 300 dólares. Entonces, ¿qué son? ¿Dos millones y medio de pesos? En un solo torneo. En un solo torneo, exactamente. O sea, ya no hay que ser médicos. No hay que... ¿Te ganas más siendo gamer? Sin duda. Sin duda. Sin duda. O sea, bueno, lo que sea... ¿En qué mundo vivimos? No, bueno, es que lo que sea, si eres el mejor siempre vas a sobresalir. O sea, hay médicos mediocres, con todo el respeto a los médicos. Y hay médicos muy buenos. Hay barrenderos mediocres, hay barrenderos que son un éxito. Hay gamers mediocres y hay gamers que son... O sea, no es que dejen la medicina para dedicar hacia el gaming, que evidentemente puede ser algo más sencillo. Las dos cosas requieren un montón de dedicación y un montón de disciplina. Porque el gamer gamer, pues, abre los ojos y se pone a jugar y no deja de jugar hasta que cierra los ojos. Acuérdate de Silencio... 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 Iba por una bolsa de 100 mil dólares, ¿no? Creo que eran 40 mil dólares o algo así. 40 mil dólares, sí. O 100 mil dólares, no recuerdo. Él llegó a estar en los últimos seis jugadores. ¿Ah, sí? Sí. Lo invité, pero yo creo que se quedó dormido. Se quedó dormido. O sea, le olvidó. Estuvo a seis de ganar ese dinero. Estuvo a seis jugadores de ganar ese dinero. Definitivamente, después que platiqué con él, le fue muy bien en suscriptores, en números. Sus números aumentaron. No ganó, pero participó en uno de los eventos más importantes de gaming, que para él era algo súper épico. Entonces, bueno, pues ya saben, si tienen un niño gamer en casa, fomentenlo. Eso sí, pónganles algunas condiciones. No sé, o sea, la disciplina es la que logra que todo salga bien. Ajá. Y no nada más lleguen y le desconecten ahí la compu o la consola. Ahí les va. Las franquicias que hasta el momento tienen mayor penetración en el mercado mexicano son FIFA. Sí. Plantas contra zombies. Call of Duty. Mario Bros. Y Fortnite. Fortnite tiene ahorita... Fíjate, tú para jugar Fortnite tienes que crear una cuenta. ¿Cuántas cuentas crees que hay en Fortnite? ¿Cuántas? ¿Unas qué? ¿Siete millones? Esto sí no es en México, esto sí es en todo el mundo. ¿Cuántas? 350 millones de cuentas. 350 millones. Entonces, imagínate que de repente le tienes que meter cinco o diez dolaritos para que puedas comprar el casco mágico o la espada súper poderosa. Lo que sí, la industria de los videojuegos superó hace muchos años a la industria cinematográfica. Es decir, genera más dinero Silicon Valley a través de sus videojuegos que Hollywood. Pero sin duda. Nos están mandando mensajes. Buenos días, ¿cuál es el costo de una computadora? ¿Cuántos? Una computadora gaming buena debe de andar entre los 2,500 a los 3,000 dólares. Unos 60,000 pesos. ¿60,000 pesos le tienes que invertir al chamaco? Pues sí. ¿60,000 pesos? Sí, sí, sí. Pero oye, si en alguno de los torneos se va a ganar 111,300 dólares. Digo, ponle que no empiece ganando esto. Pero que empiece ganándose un torneito de 1,000, 2,000 dólares. Ahí salió lo de la compu. Bueno, nos dicen aquí, un sinaloense ganó 2 millones de dólares en Estados Unidos jugando Minecraft el año pasado. No se pueden decir nombres, nos dicen acá. Es que sí, así es. Fíjate, 2 millones de dólares jugando Minecraft. Sí. Un torneito. Y tú yendo a la escuela. Y uno yendo a la escuela para ganar el mínimo. Y yo en el diplomado de ciberseguridad. Oye, para ganar el mínimo. Imagínate. Pues, bueno, no sé. El hecho es que ahí está la oportunidad. No es el futuro, es el presente. Los padres de familia que de alguna manera se desesperan porque sus hijos están pegados todo el día ahí. Pues, incentívenlos para que lo hagan de manera profesional. Porque, pues, ya están ahí. Ya tienen ahí el videojuego. Inviértanle en su compu. Ahora, estas computadoras no solo son para jugar. Son las mismas características de una computadora que se necesita para hacer diseños en AutoCAD o temas de ingeniería, de diseño, edición de video, edición de fotografía. Ahora, eso es, este, una computadora de gama alta te sirve para muchas cosas. No nada más para el gaming. Ahorita. Ah, y ojo, también las estaban usando como para la minería. Pero ahorita ya con la caída de las criptomonedas. Alguien me mandó un mensaje el otro día. Me dijo, Juan, te vendo mi tarjeta de video. Y yo, ¿por qué ya no la quieres? Es que estaba minando, pero ya no me sale. ¿Cómo que ya no te sale? Entonces, bueno, pues, ese fue el dato de tecnología para este miércoles. Bueno, pues, ahí está Juan de Ávila impulsando a los gamers. Sí, que vayan a Compudipod. Ahí pueden comprar todo lo que necesiten para gaming. Y tenemos computadoras listas para entregar. ¿WhatsApp otra vez? 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Juan de Ávila. Gracias. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con... Gracias, Juan de Ávila.